buenas buenas chicos nuevamente con ustedes estamos por aquí empezando otro vídeo más esta vez ya este fíjense ya tenemos aquí para teletransportarnos para la zona de kbk chicos ok estamos empezando aquí en kbk bien emocionante fíjense que están muchos compañeros aquí ya apostados qué diferencia tenemos aquí con respecto a la exploración a la exploración con respecto también al inicio de nuestro juego en el jumper esto es algo que nosotros tenemos que tener no porque fíjense aquí miren lo que explora nuestro explorador una capacidad grande que tenemos nosotros por aquí de este cuadrado no el cuadrado es muy grande en cambio cuando vamos a empezar una cuenta en nuestra nueva cuenta tenemos un cuadradito así chicos súper súper pequeñito y es súper difícil porque los exploradores son demasiado lentos no tienen la velocidad que tienen aquí los exploradores cuando están muy muy top o cuando tienen mucho este miren la velocidad con que va esto es como si estuviera corriendo o volando que chicos que está con una súper velocidad ahí entonces bueno vamos a mandar por aquí por estos lados a nuestro siguiente explorador para que vaya avanzando y nosotros de una vez empezamos a construir quitamos esto quitamos esto y ya ponemos nuestra mina de cristales y ponemos el centro de investigaciones como siempre ok aquí lo ponemos a hacer lo ponemos a formar que nuestros compañeros nos van ayudando ahí tenemos 3.8 millones de cristales ok cómo le vamos a ir nosotros ustedes seguramente van a estar preguntando Efraín cómo le vas a ir le vas a meter dinero vas a abrir free to play y vas a hacer free to play chicos vamos a ver no vamos a ver porque este yo siempre le he comprado por aquí si no vengo por acá nos venimos y nos compramos esto en 5 dólares pero lo que lo que pasa que ahora estamos un poquito restringidos con el dinero chicos y yo creo que no vamos a poder este aprovechar este o si chicos creo que sí pero bueno más adelante bueno esto lo tengo que yo aprovechar lo tengo que estar pensando el día de mañana para estar aprovechando este por lo menos que entonces tenemos ahí esa situación de ir avanzando con eso y hay otro evento chicos que está por acá que es creo que esto lo deberíamos llamar el pase de cristales ok el pase de cristales porque esto esto prácticamente que un pase no sé ustedes bien ven el el juego de forma y ven este el de class royal y ven también que hay un pase donde te van a dar por aquí una línea gratis y una línea que la puedes estar comprando tú en 5 dólares 10 dólares 15 dólares por lo menos aquí vale 15 dólares ok el pase de batalla pero esto te va a dar un total de 9.5 millones de cristales que no lo vas a estar obteniendo de una vez tienes que desbloquear te todos los niveles y la verdad es que es un poco al principio un poco difícil ir sacando cada nivel ok al principio va a ser muy difícil y sacando los niveles así que esto puede estarlo pensando no 15 dólares por 9.5 millones de cristales que te van a ir saliendo durante todo el kbk no es algo que vas a tener así de una vez entonces eso hay que irlo viendo hay que irlo aprovechando que hay entonces bueno aquí podemos ir avanzando vamos a reclamar por aquí vamos a reclamar por aquí algunas cositas ya deben habernos ayudado con nuestro edificio porque yo creo que todos deben estar conectados ahorita ok vamos a fíjense que bueno ya empezaron por aquí a comprar nuestros compañeros seguramente vamos a estar llegando hasta el nivel de alianza de donación de obsequio a nivel 26 porque cuando empieza kbk es cuando empiezan los gastos ok cuando empiezan todas estas situaciones de estar teniendo este muchas circunstancias por ahí vamos a alejarnos un poco chicos para estar teniendo que nuestros exploradores también vayan avanzando por aquí trabajando que vayan trabajando ahí explorando que chévere porque chicos ustedes hay mucho he visto que se quejan mucho porque aquí no les gusta la exploración chicos pero es que es súper fácil miren el poquito de tiempo que hemos tenido y miren ya toda la cantidad de mapa que hemos tenido aquí aunque ahorita lo que podemos aprovechar es en buscar las gemas ok ahorita este ya que no hay tantos jugadores al principio debemos empezar a buscar esas gemas que van a estar ayudando ya deberíamos estar haciendo bárbaros de una vez bárbaros de nuevo de una vez eso tenemos que aprovecharlo como siempre ok entonces vamos a estar avanzando ya que aquí chicos vamos vamos que hay otras gemas vamos a ir explorando porque nos conviene explorar toda nuestra zona ya que vamos viendo todas las gemas que vamos nosotros buscando y obteniendo y tratando de encontrar ok vamos a ver aquí está la otra y chicos mientras vamos hablando ellos van yendo caminando a buscar las gemitas por ahí y eso es algo que si queremos nosotros ir avanzando con nuestra cuenta debemos ir siempre con las gemas avanzando fíjense ustedes como nos hemos quedado casi sin gemas ya pero lo que tenemos es miren chicos lo que queríamos es tener a nevsky con todo a full ok todo al máximo que es lo que podemos tener aquí a por cierto esto podemos comprarlo de una vez ok vamos a comprar que tenemos aquí vamos a comprar aquí ya nuestro casco fíjense si no venimos para acá compramos el casco de una vez a ver dónde está el casco casco de caballería vamos a verlo primero casco de caballería defensa de caballería lo compramos confirmamos si nos gastamos las últimas dos moneditas que teníamos aquí top top esas monedas chicos son súper super top ahora también tenemos cien mil moneditas de estas chicos qué bueno aquí vamos a comprar estos cuatro de diez mil estos cuatro materiales legendarios y también vamos a comprar parte de esto no creo que son cuatro también aquí a ver uno y tres cuatro y ya nos quedamos sin moneditas otra vez entonces esto era importante que lo compramos al principio tenemos esta oferta chicos pero ya ustedes saben cómo estamos ahorita estamos tratando de ahorrar lo que podamos chicos porque esté por más que quisiera mostrarle contenido pay to win no podemos hacerlo así chicos lamentablemente no somos jugadores que bueno este pueden gastarse todo lo que quieran ok creo que ya está listo que tenemos aquí bueno vamos a ir avanzando aquí con la mina chicos me estoy quedando un poco atrás haciendo otras cosas otras misiones entonces bueno vamos a enviar aquí de una vez somos enviar nuestros nuestros varios envíos que tenemos ok vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí puede ser que tengamos algo puede ser que no pero debemos ir probando que ahí tenemos aceleradores tenemos armamentos recursos tenemos muchas cositas ok ahí van avanzando 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 omitimos algo legendario no nada legendario seguimos 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 mejorando por supuesto a la mina de cristales recordemos que ella nos va pidiendo a cada rato aquí podemos hacer un video especial haciendo esa apertura de llaves entonces seguimos mejorando por supuesto la mina de cristales recordemos que ella nos va pidiendo a cada rato aquí podemos hacer un video especial vamos a acelerarlo un poco hay verdad que aquí tenemos creo que tengo un evento para estar cambiando todas las aceleradores donde está chicos el evento para cambiar los aceleradores es guerra y paz ufff aquí son muchísimos aceleradores que vamos a estar cambiando miren de 15 horas bueno esto lo vamos a hacer en un video ok vamos a venir cambiando esto y vamos a ir contando cuantos aceleradores tenemos esto vamos a dejarlo así en stand by no vamos a cambiarlo todavía pero ya les debo ese video de contando los aceleradores que tenemos aquí esto es nuevo que es esto taberna del aspirante esto es nuevo para nosotros pero miren los últimos comandantes que han salido los tenemos por aquí pericia obtenida pericia obtenida pericia obtenida pericia obtenida nos faltaría de sargon y guana de arco sin reclutar chicos vamos a ver que tenemos aquí quieres elegir como recompensa principal no chicos no 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 tampoco así no voy a gastar 2500 gemas aquí en esto ok reclutamiento restante 3 pero son 2500 por 10 por 10 por 10 cabezas o como reglas veamos reclutamiento disponibles 30 no taberna del aspirante 30 un 6% no chicos olvidenlo olvidenlo no voy a estar gastando aquí nada 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 ok no quiero nada con porcentajes porque con los porcentajes siempre salimos mal entonces seguimos por aquí que tenemos aquí en el monumento ah bueno ya está empezando lo del monumento chicos para estar obteniendo todas las gemas todas las recompensas que tenemos por ahí entonces aquí seguimos avanzando con la mina de cristales por favor vamos avanzando ahí y también vamos avanzando con nuestra academia poquito a poquito ok entonces aquí también fíjense que como tenemos ya una cantidad máxima de construcción ya nos regalan esto aquí entonces esto lo reclamamos 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 1200 gemas no creo que nos dieron ahí 1200 gemas no nos sale en ningún lado uy aquí que nos dieron obten a esto es lo del cañón del ocaso y bueno listo por aquí tenemos a ver en el cañón del ocaso creo que nos han atacado a ver quién nos atacó de los sabéis nos ha atacado por ahí ok entonces bueno estamos teniendo una buena situación por aquí ya bueno aquí también o bueno el cañón el cañón perdido chicos el cañón perdido vamos a darle de una vez primero selecciona la alineación de defensa confirmamos vamos a seleccionar una ok vamos a ver cómo estamos ok este el fleda así 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 perfecto así está bien así está bien chicos ok así está bien para el cañón perdido y aquí para el ataque es que bueno me imagino que aquí deben estar muy fuerte los de arriba chicos entonces no sé cómo puede estarse dando esto a ver vamos a ver omitir batalla aunque ganamos aunque bueno ahorita no deberíamos estar peleando ahorita no deberíamos estar peleando deberíamos estar peleando ya mañana o más de noche que ya cuando ya ataquen todo ok vamos a pelear ok llegamos a 143 uff chicos miren esto demasiado poder no casi 3 millones de poder ahí es caddy estamos viendo uff miren esto chicos casi 20 billones de kills que locura este personaje que tenemos aquí aquí bueno ganando el zenith de poder chévere no sé de qué lugar lo que lo ha ganado pero bueno me imagino que no fue top 1 porque está quitando aquí la la como se llama está quitando la cuestión del top 1 ok entonces seguramente ha ganado zenith pero no tiene la cuestión del top 1 entonces seguimos seguimos chicos seguimos seguimos la academia por favor tiene que ir subiendo al principio la perdón la mina tiene que ir al máximo que hay aquí ya nos han ayudado me imagino no no nos han ayudado todavía tenemos que esperar a que nos ayuden porque si no nos vamos a mejorar y para la mina también tenemos que esperar que nos ayuden chicos vamos a alejar un poco porque necesitamos seguir explorando ya que esto nos va a beneficiar a nosotros lo máximo posible así que vamos a explorar vamos a mandar nuestros exploradores por favor a seguir trabajando mientras vamos avanzando nosotros por aquí es importante que tengamos siempre a ver ok una cuenta principal por aquí ok bueno aquí le hemos dado perfecto ok que tenemos al principio vamos a tener a ver bueno tenemos el evento que ayer hemos venido haciendo ya con tres en lo importante y también bueno este evento de materiales y también tenemos este evento de materiales este evento también de materiales este de gemas y así eso es todo ok por ahora por ahora eso es todo así que bueno vamos a tener esa situación ahí para que ustedes la vayan aprovechando entonces a ver veamos sigamos aquí sigamos avanzando con cada uno de nuestras misiones cada uno de nuestras cuestiones que vamos aquí poco a poco avanzando fíjense que ahí me salió la primera como se llama primera oferta que bueno por lo menos nosotros no aprovechamos ninguna de esas ofertas chicos somos totalmente free así que ahí vamos va bueno vamos a mandar aquí una vez antes de que se nos olvide mandar todo esto porque eso es algo que nosotros debemos ir poco a poco dándole aunque ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí tratando perfecto ahí vamos por aquí no ya se nos han acabado los ocho oportunidades que tenemos de avanzar y este ok ya bueno ahí no tenemos más nada que hacer ya lo que tenemos que ir mejorando nuestra academia una hora quince tenemos por ahí chicos entonces bueno vamos avanzando poco a poco por ahí ok que tenemos aquí aquí también tenemos explorar 100 mil bloques de neblina en el mapa ok otra llavecita por ahí tenemos bueno esto lo vamos a estar usando más tarde ok ahorita lo que vamos a necesitar es que aquí nos ayuden nuestros compañeros para irle avanzando y este tener que ok vamos ahí chicos pero qué mal chicos que no miren aquí prácticamente que todos están dormidos me parece y no hay manera en que todavía tengamos una coalición ok no hay manera que todavía tengamos nosotros una coalición donde puedan estarnos uniendo con otra alianza y puedan estar ayudando un poco más rápido para hacer esto entonces nos estamos demorando un poquito que hay porque si no fuéramos un poco más rápido si no vinieran y nos ayudarán un poco más rápido fuéramos un poco más rápido con el vídeo pero no está pasando eso entonces ya hemos cobrado algunos materiales ahí entonces aquí lo que podemos hacer es venir por esta área venir con estos accesorios e ir viendo lo que estamos teniendo aquí ok entonces fíjense que ya tenemos 31 de 40 y tenemos 2 cuero que hay muy poquito pero pero qué vamos a hacer por lo menos con el casco que tenemos por aquí aquí tenemos que ir viendo cuántos chicos miren prácticamente nos faltarían 42 creo que nos faltan 42 materiales por aquí y aquí nos faltarían 15 entonces 42 más 15 serían 57 57 materiales legendarios que todavía nos harían falta para estar teniendo que ir a este a guerra ya con nuestro casco ya creado en algún momento entonces eso es algo que debemos ir viendo y haciendo nosotros por aquí entonces aquí podremos ir viendo qué tenemos este bueno todavía chicos estamos esperando que nos ayuden por favor esperando aquí que nos ayuden alguien por favor que nos vengan a ayudar para poder estar teniendo aquí una buena a ver aquí no no vemos a nadie que nos ayude chicos entonces no podemos acelerar tanto tampoco que estamos un poco restringidos vamos aquí con las gemas vamos aquí también con estas 46 mil por ahí 250 tenemos también créditos vamos que tenemos ahí unos créditos también con los créditos como vamos bueno esperando que nos ayuden vamos a esperar un poco que nos ayuden aquí entonces aquí perfecto vamos avanzando aquí con la piedra y es algo que tenemos que ir siempre ahí bien atentos ok bueno podemos mejorar ese minutito mejoramos y le damos otra vez a que nos ayuden los exploradores siguen trabajando aquí también podemos ir un poco avanzando con esto y a ver 30 ya nos han ayudado entonces esto quiere decir que podemos avanzar un poquito por aquí vamos avanzando chicos ok mejoramos otro nivel más ahí nos dice dos horas perfecto vamos esperamos que nos ayuden todavía no hay coalición todavía no hay coalición para que nos estén ayudando entonces este ok vamos a explorar ya ha terminado un explorador por aquí y chicos vamos a mandarlo nuevamente más lejitos para que vaya explorando chicos qué fácil la exploración en el KBK miren todo el mapa que ya tenemos explorado y esto es sumamente difícil cuando estamos empezando yo lo digo porque lo he vivido lo he vivido ya de un reino que hemos venido nosotros avanzando y hemos visto que es súper lenta la exploración el cuadrito es súper pequeñito aquí tenemos un cuadro miren la cantidad de el cuadro tan grande que es y chicos he visto que la gente se queja todavía porque tenemos neblina ok chicos más bien nos están dando un cuadro mucho más grande y los exploradores ya están a nivel 25 como ya lo tenemos en una cuenta maxiada no eso es algo que nosotros podemos hacer cada cierto tiempo aquí bueno la crisis de cerola y movilización de la alianza por aquí mosaico ladrillos bueno tenemos muchas cositas ahí no entonces bueno eso es algo que nosotros podemos ir poco a poco ahí teniendo y saber que a ver cañón del ocaso ok tenemos algunas cositas por ahí y este ok tenemos aquí algunas cositas tenemos también con la taberna ir avanzando poco a poco ok ahí vamos poco a poco avanzando ok tenemos muchas cositas para poder aprovechar ok tenemos muchas cosas para poder aprovechar entonces esperamos que nos ayuden chicos yo me imagino que bueno hay muchas personas conectadas porque miren ya están ya están ayudando mucho más ya están ayudando mucho más pero qué pasa me parece que nosotros no tenemos activada la donación la ayuda automática vamos a ver modo simplificar gráficos y ayuda automática si si está activada si está activada así que podemos ayudar aquí con el botoncito de ayuda ok entonces que tenemos aquí la taberna del vindicador explora 1000 de neblina chicos y vamos viendo cómo ha cambiado todo por aquí ok qué importante sería que ganáramos este kbk chico es súper importante que ganáramos un kbk ahí está campamento de agua campamento de agua campamento de tierra campamento de fuego y campamento de viento nosotros estamos ahorita en primer lugar con los puntos de honor ok estamos a full ahí con los puntos de honor vamos a ver cómo nos va a ir queremos hacer una un buen kbk ok lo importante no son los puntos de honor chicos lo importante bueno los puntos de honor dicen la actividad no pero lo importante al final va a ser la estrategia que tengamos y también el poder que nosotros tengamos para derramar aunque bueno aquí ya estamos viendo que con este jugador chicos escadi tiene demasiado poder es prácticamente shark en el 77 que bueno era muy muy potente ok entonces bueno este jugador me parece que es de bueno no vamos a tener aquí de que el dominio es pero vamos a estar teniendo un buen kbk chicos no esto eso sí lo vamos a estar teniendo más adelante vamos a meterle aquí unos minutitos y seguimos mejorando la mina de cristales chicos vamos mejorando ahí la mina de cristales ok aquí aquí también tenemos el centro de investigaciones como siempre ahí estamos a full con el centro de investigaciones y nosotros tenemos que ir avanzando ahí a full entonces a ver veamos cuánto nos han ayudado uy chicos eso se está llenando poco a poco mejora de investigación 28 de 30 ayudamos ok vamos viendo vamos viendo por aquí vamos viendo por aquí centro de investigación de cristales la investigación de cristales ya está prácticamente que lista así que uy chicos esto no lo tenemos que gastar por favor eso vamos a cambiarlo para entrenamiento entonces seguimos mejorando un poco más ahí en la academia que vaya subiendo mientras aquí esperamos la ayuda de nuestros compañeros que hay 24 de 30 y vamos avanzando bueno hay personas 22 millones por ahí alguien quiere entrar entonces ok vamos aquí no bueno ahí no tenemos nada no tenemos nada que hacer bueno con los comandantes chicos estamos muy bien ok muy bien posicionados tenemos un buen poder para estar demostrando en el campo de batalla aunque bueno con los pey chicos si la vamos a tener un poquito difícil pero vamos a tratar de mostrar este que no tenemos miedo aunque bueno sabemos que en todo momento tenemos que estar ahí pendientes de que vamos a tener aquí nosotros por lo menos ya tenemos miren tenemos 11 de estos y voy a estar comprando también si es necesario pero es importante tener esos ítems cuando vayamos a ir a guerra no es súper súper importante porque si no el enemigo se puede aprovechar mucho más con eso de nosotros entonces ok vamos ahí que tenemos aquí vamos de una vez creo que ya nos han ayudado por completo aquí ok con la mina de cristales ya nos han ayudado falta uno pero no vamos a esperar así que vamos allá esperamos y chicos nivel 9 o bueno ya la mejora al nivel nivel 9 vamos esperando ahí que nos ayuden creo que no tenemos todavía no no tenemos todavía coalición vamos a esperar ok vamos a esperar para ver hasta cuándo podemos tener unos compañeros que nos estén ayudando y poder estar teniendo ayuda de todos lados y poder ir mejorando poco a poco esto ok lo del museo fíjense que ha quedado totalmente fail miren esto Gengis Khan Saladino no tenemos Alejandro no tenemos a Constantino bueno seguimos esperando ahí seguimos explorando nosotros aquí el mapa ya bueno ya más adelante como ustedes saben miren toda la cantidad de mapas que hemos explorado esto es una rapidez total ¿no? los exploradores corriendo a full ¿qué más? bueno deberíamos explorar por este lado más bien que está más cerca entonces a ver tenemos un explorador aquí y este también por aquí arriba ¿no? vamos ahí poco a poco entonces bueno ahí nos están ayudando aquí con el centro de investigación de cristales ya vamos avanzando así que vamos a mejorarlo de una vez ¿no? entonces gastamos una hora y le gastamos 5 minutos para tenerlo listo seguimos chicos seguimos mejorándolo porque yo sé que hay que mejorar ¿cómo se llama? esto un poquito más ¿ok? al principio tenemos que por lo que tiene que estar por lo menos a nivel 10 por lo menos chicos tiene que estar nivel 10 entonces a ver VIP 18 tenemos ahí este muchos muchos chicos miren toda la cantidad de VIP que tenemos para irle avanzando si tenemos que irle al VIP 19 en algún momento ¿no? para tener los mejores recompensas ahí ok recolección diaria movilización crisis de ceroli ok vamos aquí avanzando también vamos a darle full full ahí ok vamos ahí y este ¿qué más tenemos chicos? ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? tenemos que esperar eso es todo lo que tenemos ahorita ahorita 143 ¿quién es este? este es de nuestra alianza también Wajine Toawai Wajine Toawai ¿no? qué raro 12.000 no 12 billones de kills ok y 121 de poder es un jugador muy top ¿ok? que tenemos en el reino es nuevo acaba de venir al reino de nosotros y este fíjense la cantidad de kill points que tiene chicos y este bueno es un jugador que puede estar aportando mucho mucho al reino el otro que también puede estar aportando es Cabilón pero a lo mejor no lo vamos a ver todavía por ahí porque bueno no ha empezado todavía pero nosotros debemos ir subiendo un poquito ok a ver vamos a ver si podemos ir subiendo un poquito más que tenemos aquí tenemos aquí que hay algunos comandantes a ver creo que a este si le podemos pegar es un poquito más bajito ok entonces ok para subir un poquito más e ir obteniendo un poquito más de oro aquí y que vaya sumando ay pero tenemos 76 76.000 podemos ir comprando esto podemos ir comprando no es lo único que podemos comprar ahí ok si es una piedra emblemática pero eso lo vamos a hacer más adelante ok y aquí también tenemos una piedra emblemática en los logros aquí también tenemos una piedra emblemática pero eso vamos a hacerle un videito completo a esto ok yo quiero partirlo en pedazos para ir explicando más o menos qué es lo que tenemos y cada cosa que vamos haciendo chicos porque cada cosa necesita un tema diferente ok no voy a tocar todos los temas de una vez cuando estoy empezando aquí bueno aquí lo que estamos haciendo es subir la academia y la mina chicos entonces aquí lo importante es ver que bueno aquí ya nos han ayudado bastante así que vamos a mejorar gastamos y gastamos ahí está la otra recompensa chicos que eso no lo vamos a aprovechar ya ustedes saben que nosotros no aprovechamos esos eventos así que seguimos subiendo la mina de cristales seguimos esperando que nos ayuden aquí seguimos la subida de nuestra academia chicos es algo que debemos ir haciendo para poder ir desbloqueando cada uno de los atributos que nos va a estar dando la academia por aquí cabe resaltar chicos que aquí vamos a tener más que todo ataque ok aquí en esta centro de investigación de cristales vamos a tener puro ataque no vamos a tener defensa no vamos a tener salud puro ataque por eso que yo le digo a ustedes chicos que en sus comandantes siempre mejoren todo lo que es el equipamiento de defensa y de salud el ataque si se le puede mejorar pero no puede ser la mayoría del ataque vamos a tener muchísimo en el centro de investigaciones así que con equipamiento de defensa y salud y ya la academia que te dé ataque yo creo que ya estás más que bien ok aquí esté bueno la crisis de ceroli anda ahí tenemos algunos eventos la crisis de ceroli debimos haberlo hecho ya ayer o hoy pero bueno todavía la tenemos ahí porque hemos estado a full con el jumper chicos el jumper lo tenemos ahí a diestra y siniestra entonces a ver individual lo que hay exploración de neblina y chicos todo esto ha cambiado ok ya hemos comprado al principio como les dije el casco que bueno quisiera hacerlo de una vez pero no se va a dar el casco y ya hemos comprado parte de los materiales ya nos quedan cuatro materiales por aquí pequeñitos ok yo no sé qué vamos a comprar después porque si es que llegáramos a ganar van a ser tantas las monedas que vamos a obtener que vamos a poder comprar dos accesorios y también vamos a poder comprar nos va a sobrar para estar teniendo a ver aquí tenemos qué tremendo no chicos esto no nos ha salido en 4.5 años no nos ha salido está está este tema de ciudad y ahora si sale después justo unos meses tres meses antes de que hemos ganado el cn de poder con defensa de infantería 15% es algo que nosotros hubiéramos podido estar chicos pero que chévere sería ganarse un tema de ciudad de defensa de infantería de esto que yo creo que todo el mundo va a sacar un tema de ciudad de ahora de éste todo el mundo lo va a sacar chicos ese tema todo el mundo lo va a sacar eso está escrito pero nosotros no ok nosotros no lo vamos a sacar ya bueno cleopatria ha terminado por ahí de recolectar así que la mandamos para este lado ahora ok nuestro explorador también ha terminado por aquí y ya se está devolviendo así que vamos a pasarlo por estos lados también y vamos a mandar al otro explorador por aquí también entonces deberíamos mantener el mismo lugar de los exploradores que ya han ido para algún sitio y que se queden ahí no deberíamos mantener eso aquí ok seguimos desbloqueando alguna llavecitas gratis y como a la mina a ver veamos lo que nos han ayudado si 28 28 eso es lo que tiene ahorita conectado en la alianza 28 personas ok entonces bueno vamos a darle seguimos ahí avanzando a ver de 111 y 1 listo y aquí vamos a agotar un poco las horas que tenemos aquí ok pero para agotar esas horas chicos tienen que pasar mucho mucho tiempo ok ok pongamos a hacer y pongamos a hacer nuevamente ok poco a poco ahí pedimos ayuda y seguimos nosotros en nuestros otros temas que vamos por ahí poco a poco teniendo con nuestros exploradores y cada uno de nuestros recolectores ok que esto es sumamente importante al principio es importante que es que estemos nosotros a full ok estemos a full tratemos de ir con nuestra cuenta al máximo ok bueno poco a poco vamos avanzando poco a poco chicos poco a ahí está la liga osiris que chévere ya bueno ya tenemos ya una eliminatoria por ahí es algo que nosotros debemos ir viendo aquí no tenemos bueno esto es x chicos estos mil cristales no son nada absolutamente nada que tenemos avance veamos aquí cómo vamos 21 de 21 21 de 30 21 de 30 aquí que tenemos guerra y paz bueno ya ustedes saben chicos aquí vamos a venir más adelante cambiando esto gastan 100 millones de cristales y obtenga algunos recursos y aceleradores y al principio si vamos a gastar muchísimos cristales ok pero ya cuando se nos terminen estos 3.5 millones de cristales ya va a estar listo todavía no tenemos no tenemos coalición no todavía no tenemos coalición chicos ya esté bueno por aquí si el agua más bueno tenemos que desbloquear este lado del mapa para poder estar mandando a ya este armar creo que la fortaleza ok la fortaleza de tiene que empezar a armar ahí entonces ahí ya tenemos que empezar a ir en cualquier momento vamos para allá no hay nada que podamos hacer ahorita para ir avanzando más rápido tenemos que esperar a que nos ayuden allá nos han ayudado bastante así que podemos empezar a gastar sobre todo aquí en la mina de cristales ok avanzamos 30 15 1 ok ahí avanzamos y ponemos nuevamente hacer para que nos ayuden a hacer rápidamente nuestra mina la mina es la primera que tenemos que mejorar al nivel 25 que matiles se está devolviendo la mandamos para recolectar y nos vamos con nuestro explorador también a seguir recolectando más territorio ok avanzamos con la mina por aquí centro de investigaciones yo creo que ya estamos listos con el centro de investigaciones si nos han ayudado 26 personas podemos acelerar lo que íbamos a acelerar un poco vamos a gastar las de hora ok y gastamos la de 5 minutos y la de minuto por aquí ok ahora sí podemos ya podemos empezar ya podemos ir empezando mejorando aquí un poco cada uno de nuestros que ya podemos ir empezando por aquí también rápidamente por aquí vamos avanzando ok ya listo rapidito chicos ok esto es rapidito esto nos va a dar mil moneditas por cada una así vamos avanzando para ir comprando otro material legendario para ir avanzando ahí más rápido con el equipamiento ok vamos ahí vamos a ponerlo de una vez ya que llegamos aquí ok recolectamos recolectamos algunas cositas que ya se me está viniendo un explorador ya se está viniendo explorador chicos así que vamos a mandarlo por esta área también ok vamos a tratar de desbloquear todo esto lo que estamos avanzando ahí ok estamos listos y chicos aquí ponemos también el de catapultas por favor cuánto nos han ayudado 20 de 30 en la mina de cristales todavía no podemos obtener lo que estamos esperando chicos que nos ayuden los compañeros si es que llegamos a la mina de cristales ok bueno ya desbloqueo de la fortaleza también chicos para que podamos estar uniéndonos en coalición gasta 200 mil cristales ok vamos por aquí iluminación de la neblina aquí bueno van dando más mapitas ahí esos mapas a estas alturas chicos la verdad es que x ok no me importa gastar un mapa a ver cuánto hay chicos que he hecho no sé qué he hecho no sé qué he hecho pero creo que este estaba de otro tamaño no chicos creo vamos a poner otra vez creo que estaba así si estaba así en el tamaño entonces seguimos 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 aquí investigar vamos a investigar vamos a seguir investigando la velocidad de marcha bueno todos estos cristales que tenemos aquí es lo que hemos venido ahorrando desde el kbk pasado que hay muchas personas a lo mejor dirán no bueno siempre nos van a dar estos cristales sí pero tienes que haber mantenido una actividad muy buena en el kbk pasado desde el kbk pasado para adelante entonces bueno tenemos eso por ahí a ver vamos por acá también tenemos ese cofrecito que van viniendo por ahí y este porque yo creo que ya nos han ayudado aquí con la mina veamos si mina de cristales 24 y por aquí 16 de 30 ok no nos importa de verdad que nos estén ayudando a full porque es que tenemos demasiado chicos tenemos demasiado mucho tenemos mucho de estos así que podemos estar pasándonos algunas ayudas no con 20 ayudas yo creo que ya estamos con 20 ayuditas que nos hagan ya estamos listos y con que vamos mejorando aquí cada una de nuestras cositas aquí ya se nos está llenando nuevamente fíjense ya podemos en unos más ya podemos estar comprando otro material legendario para estarlo usando ok al principio es súper necesario chicos que tengamos materiales para ir avanzando ahí bueno seguimos por aquí mejorando y aquí esté la mina de cristales por favor tenemos que esperar a que nos ayuden un poco con la mina de cristales y también ok entonces las ayudas van de poquito en poquito pero lo importante que tengamos algo de ayuda sea lo que sea chicos ok a ver constanza por aquí por favor un nodo de gemas que esté por aquí aunque fíjense esto también funciona como nodo de gemas pero bueno ya lo han tomado entonces vamos a ir viendo no tenemos no hay ninguna gemas por ahí nodo de gemas no tenemos bueno qué raro chicos que al principio no tengamos así un mapa como que congestionado de gemas de bueno de recolectores de gemas porque esto al principio se hace súper imposible ya que el mapa al principio es súper pequeño que hay el mapa que vamos a tener fíjense es todo esto que hay todo esto por aquí hasta hasta aquí hasta aquí hasta aquí y hasta aquí entonces ya cuando se desbloqueen los siguientes chicos vamos a tener mucho más alcance de más gemas y este bueno ya ahí van a empezar las guerras con los otros con los demás ahí vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que se va a dar aquí vamos a darle y seguimos avanzando creo que por aquí sí un poquito más de mejoras aquí este yo creo que con la mina ya nos han ayudado 24 sí listo ya así mismo lo dejamos vamos así y aceleramos un poco también por aquí 10 minutos listos chicos ok entonces tenemos eso por ahí perfecto perfecto vamos a ir avanzando poco a poco ahí nos van ayudando y aquí creo que ya está listo con algunas mejoras ok esos 3.8 millones que tuvimos ahí se van a ir así chicos volando ya ustedes van a ver que eso va a durar un poquito nada más un poquito de tiempo no va a durar mucho pero aquí si debemos estar bien activos con cada uno de los eventos que tenemos porque así vamos es que así que vamos avanzando ok entonces bueno ahí ponemos ya debemos ir haciendo los baluartes no tenemos ninguno explorado así que no podemos hacer todavía tampoco porque no tenemos todavía coalición no tenemos alianza todavía para estar teniendo los baluartes todavía por eso tenemos que ir a full hoy rápido a construir para estar obteniendo esos baluartes esos primeros baluartes ok ok vamos avanzando creo que aquí ya está listo si ya está listo la mina de cristales así que podemos volver a mejorar la mina de cristales con cinco minutos y un minuto y listo ya estamos al nivel 14 avanzando chicos avanzando un poco más rápido aquí también terminamos aquí de una vez vamos avanzando con el favor esto es sumamente importante avanzar con este favor y por aquí también tenemos que miren ya podemos comprar tenemos 15 mil y podemos comprar otro material legendario súper importante todos los materiales que podamos obtener en el juego para poder ir avanzando con nuestra cuenta lo más rápido posible ok vamos ahí chicos equipamiento que tenemos aquí a bueno con la crisis de ceroli hemos tenido algunas cositas más llaves y más ítems de fragmentos de equipamiento que podemos estar necesitando para más adelante por eso tenemos que ir haciendo todos los eventos chicos hasta la crisis de ceroli cualquier cosita que tengamos por ahí debemos ir avanzando no entonces bueno seguimos por aquí veamos si nos han ayudado ya estamos listos que con la mina de cristales podemos volver otra vez a ponerla ya que no tenemos mucha pérdida chicos nos da igual si tenemos pérdida porque al principio es x esperamos esos segundos aquí este bueno tenemos perfecto por ahora de llegada seguimos mejorando al nivel 15 también nos van a poner otra oferta más que no vamos a aprovechar chico ok por más que sean de 5 dólares de 10 dólares no vamos a estar teniendo que vamos a estar gastando aquí ya tenemos ya creo que un récord de no meterle cinco dólares ni cinco dólares creo que cuatro meses ya tenemos de que no le metemos absolutamente nada entonces para nosotros eso es como un pequeño triunfo ok que íbamos ahí y este que seguimos mejorando el favor por favor el favor por favor ok el favor por favor hay que seguir ahí mejorando ya que el favor nos ayuda a estar teniendo más cristales por ahí ok entonces tenemos eso por ahí explorar bueno no tenemos más nada por ahí como lo bueno pues sí con la exploración ya tenemos que estar mandando a nuestro explorador nuevamente este cuadro que está aquí me está fastidiando a ver callo mario por favor ya por fin terminó de recolectar su primera su primer nodo de gemas así que bueno vamos a mandarlo para otro lado donde está un nodo de gemas por favor por aquí creo que ya no hay ok ya se están desapareciendo se están desapareciendo por ahí unos nodos de gemas a ver bueno ya como ustedes ven ya está un poquito difícil esto que aquí está aquí hay uno de gemas está 10 kilómetros súper súper cerca vamos de una vez con el otro explorador que ya se está regresando para ir explorando mucho más el mapa ok fíjense la cantidad de mapa no chicos es que esto va demasiado rápido la exploración del mapa aquí de verdad si nosotros estuviéramos empezando el juego de verdad que el círculo que hubiéramos explorado ahorita sería algo muy pequeño que hay muy pequeñito en cambio aquí chicos miren en la cantidad de mapa que ya hemos desbloqueado en un ratito que un ratito que estamos aquí jugando entonces vamos ahí perdón como vamos aquí 24 24 y este ya ya podemos ir mejorando aquí poquito a poquito que hay aquí también vamos a meterle una mejorita tres horas tres horas y cinco mil tres horas como nos ponemos a gastar de tres horas chicos que fail no que fail bueno esa de tres horas no se gasta en esa se cambian a ver sigamos nivel 10 vamos para el nivel 17 ya aquí este ok seguimos avanzando este este favor chicos tienen que ir avanzando poco a poco ok esto sí tiene que ir avanzando poco a poco y veamos si nos alcanza para llegar al nivel 25 yo creo que ya no debemos ir mejorando ese favor hasta mañana porque ya se nos está acabando los cristales ok entonces este bueno tenemos eso por ahí bueno yo creo que ya nos han ayudado por aquí vamos a ver hemos tenido que hacer un corte si 30 de 30 y este bueno seguimos por aquí utilizando algunos aceleradores como ya de costumbre al principio chicos mejorar todo lo que es la mina ok toda la mina tenemos que mejorar entonces aquí seguimos con nuestros cinco minutos cada momento y aquí ponemos ya la mina de cristales a nivel 18 aquí bueno ya tenemos este favor ya casi listo aquí tenemos que mejorar aquí la velocidad fíjense que ya va bajando bastante por ahí nuestra o nuestros cristales de bueno lo que teníamos ahorrado desde el kvk pasado y recuerden ustedes que cada vez que nosotros vamos avanzando se nos van bloqueando aquí en los niveles una cantidad de cristales que vamos a estar teniendo para guardar hasta el kvk que vienen que son a ver veamos estos ok estos cofrecitos son cofres que nosotros vamos a ir guardando hasta el kvk que viene son todos para el kvk que viene entonces eso es lo que hemos recolectado ahora desde el kvk pasado y ahora lo tenemos aquí todos ahorrados entonces bueno ya todos los exploradores se nos han regresado y tenemos que mandar nuevamente a buscar todos los exploradores ok ahí vamos poco a poco aquí también vamos esté mandando todos los exploradores es un su por aquí está bueno pero todavía tenemos que pegar el parte del mapa que tenemos nosotros que aquí tenemos que mandar un poco de exploración hasta allá y bueno ir construyendo que creo que por aquí ya está a full no bueno todavía no hemos llegado ya estamos no nada estamos tratando vamos a mandar por aquí chicos para tratar de llegar hasta ahí y tener que estar bueno avanzando ahí con la construcción de la fortaleza o las banderas que podamos estar teniendo por ahí nosotros que entonces bueno ahí vamos esperando que nos ayuden ya este estamos a punto ya bueno aquí las ayudas 20 de 20 ya podemos ir acelerando por lo menos la mina de cristal ok aquí 15 minutos tenemos 511 y listo ok aquí también bueno aquí podemos esperar un poco pero con la mina de cristales no podemos esperar ok porque tenemos necesitamos nosotros gastar todos esos cristales que tenemos en la mina de cristales para que vayamos obteniendo cada día todos esos cristales que vamos obteniendo todo el tiempo entonces ok vamos avanzar donde hay una mina de cristales perdón de gemas por aquí para poder mandar aquí hay una y chicos mandamos de una vez entonces estamos teniendo una gran cantidad de gemas desde el comienzo porque bueno nuestros recolectores la verdad es que están full también con cada uno de los rapidez de recolección chicos con ellos tenemos que tener una buena recolección unos buenos recursos para poder estar teniendo una velocidad de recolección más rápida unos ítems rumnas en lo que se pueda estar buscando aquí tenemos que hay otra mandamos para allá yo creo que nos han ayudado y seguimos nosotros subiendo si ya nos han ayudado lo suficiente como para ir subiendo de una vez esta mina de cristales ahí ok vamos subiendo una un minuto minuto y chicos ahí avanzamos ok hasta el nivel 20 vamos a aprovechar a seguir subiendo esto ya está listo así que mejoramos y también tenemos ahí este nuestra ok el nivel 5 tiene que estar esto vamos a esperar un poco ok aquí la infantería tiene que ir subiendo también pero bueno eso le vamos dando nosotros poco a poco así que vamos a ir mejorando otras cositas que podemos mejorar entonces aquí este ya no seguramente ya no están ayudando los compañeros 15 de 30 para ir avanzando con nuestra mina de cristales lo primero que tenemos que hacer es ver que nos alcancen estos 2 millones hasta el nivel 25 de la mina de cristales ok aquí bueno ya tenemos 19 de 30 todavía no tenemos como se llama una coalición algo normal porque creo que se tiene que hacer la fortaleza primero o bueno no sé cómo es que se da esa situación ahí ya nosotros tenemos que ir viendo eso mucho más adelante ok tener que tener lo que más podamos rápidamente ahí no aliados etcétera entonces bueno ahí tenemos varias cositas vamos a mejorar de una vez aquí tampoco es que bueno la ayuda sea tan grande pero nosotros podemos ir mejorando poquito poquito aquí lo que fíjense toda la cantidad de ofertas que nos van saliendo pero ustedes si pueden aprovechar todo esto no aquí tenemos en la primera a ver veamos aquí tenemos en esta bueno esta no esta no es del evento esencialmente pero si es para los equipamientos ok los materiales ahí que es muy buena oferta yo creo que bueno toda persona low spender se compra esta oferta ok de 5 dólares por 4 materiales legendarios que van a estar teniendo ahí siempre ok aquí hay uno de gemas vamos a mandarlo para allá tenemos también por aquí de 3 dólares van a estar dando 300 cristales algunas gemas algunos aceleradores x los aceleradores y vip poquitos aquí también tenemos 3 dólares también por este queda 300 mil cristales más aquí también tenemos por este 5 dólares que va a estar dando 550 mil cristales y aquí nos van a estar dando un total de 1 millón 300 de cristales por 10 dólares ok entonces bueno vamos a tener unas ofertas del principio aquí full bastante vamos a tener aquí entonces tenemos que estar nosotros ahí bastante atentos a esto si es que nosotros le metemos entonces bueno estamos viendo por aquí algunas cositas ya vamos a ir mejorando esto pero bueno vamos a mejorar esto de una vez para estar obteniendo algunas moneditas también por ahí ok entonces bueno con la tienda ya tenemos aquí 4.650 monedas para ir avanzando entonces bueno entonces bueno bueno vamos a ver si nos han ayudado si 26 de 30 así que podemos acelerar esto un poco más vamos ahí con las 1 hora y media hora más por aquí entonces bueno hemos completado ahí ya la mina de cristales al nivel 22 esperamos que nos ayuden ahí chicos para ir avanzando poco a poco ok entonces claro tenemos aquí que mejorar esta academia de cristales poco a poco mientras poco a poco vamos avanzando aumenta el daño provocado a los bárbaros 10k también por ahí avanzando bueno creo que todavía no tenemos una coalición en alianza no todavía no para que bueno estemos un poquito más rápido mejorando todo bueno vamos a tener ahí poco a poco un avance que ya está listo vamos también aquí avanzando también esto para estar comprando en nuestra tienda esos materiales que tanto necesitamos que ya se esté devolviendo por aquí un explorador vamos a mandarlo nuevamente a explorar y chicos fíjense la cantidad de mapas que ya se puede ir desbloqueando desde el principio es sumamente fácil sumamente sencillo ir desbloqueando mapas desde el principio a ver ya creo que nos han ayudado por aquí 20 de 30 eso es lo que necesitamos no necesitamos más ya nosotros mismos podemos ir mejorando poco a poco nuestro otra oferta más pero aquí bueno nos piden 15 dólares por 2 millones de cristales ok 2 millones de cristales ahí se puede estar subiendo bastante rápido lo que es un kbk ok vamos a ir avanzando aquí en la investigación ya nos queda 1.6 yo creo que ya no deberíamos estar gastando más cristales sino esperar hasta que lleguemos hasta el nivel 25 de la mina de cristales vamos a ver chicos y con este 1.6 podemos llegar a la mina de cristales de nivel como se llama de nivel 25 vamos a estar esperando a ver qué tenemos aquí no han ayudado ya 14 de 30 aquí se nos están devolviendo los exploradores y eso es algo que nosotros debemos ir viendo muy bien para que este bueno vamos a mantener ahí al explorador mientras y aquí también mientras también hay que vaya esperando poco a poco ok ya tenemos un amplio mapa aquí y podemos ver que ya estamos viendo aquí las ruinas antiguas ok las ruinas antiguas para estar entrando después más adelante a buscar todos esos puntos de acción perdón todos esos puntos de honor que tenemos que estar recolectando y yendo hacia arriba azul no entonces a ver investigación vamos ahí adelantando no aquí ya no podemos mejorar más debemos esperar aquí entonces bueno mejoramos de una vez esto para ir subiendo la academia de una vez perdón la mina y chicos ya de una vez vamos a estar poniendo de 23 a nivel 24 y nos queda 1.3 a ver si si nos alcanza si nos alcanza para el nivel 25 porque ya ya la hemos puesto al nivel 24 con esto entonces bueno bueno no sé la verdad cuánto vale la del nivel 25 pero yo creo que si llegamos ok entonces hemos tenido un buen comienzo aquí de lo que tenemos en nuestra cuenta principal empezando a ir para el kbk ok entonces este bueno ahí tenemos esa circunstancia vamos a tratar de avanzar con también con algunas cositas por aquí esto lo podemos ir mejorando para ir avanzando y este vamos a ver hasta dónde llegamos ok aquí ya se han descubierto un baluarte ya vamos después para allá entonces cuánto nos han ayudado aquí los compañeros nos han ayudado 16 de 30 esperamos un poquito más porque este me parece que van un poquito lento no bueno ellos van más lento que nosotros porque de verdad nosotros tratamos de que el vídeo no salga tan largo pero imposible ya decir que este el vídeo no salga tan largo sino que ya vamos nosotros ahí poco a poco viendo cómo vamos ok entonces este es lo que tenemos creo que ya nos han ayudado 20 personas a ver con bueno si así 20 personas han ayudado ya si nos vamos a seguir avanzando por aquí y cinco minutos y listo chicos ok ya para el nivel 25 de una vez y bueno todavía nos queda un millón de cristales entonces bueno maxiando la mina de cristales todavía nos quedaría un millón de cristales para ir mejorando por aquí algunas cositas también qué bueno que podemos todavía todavía mejorar un poco más ok vamos ahí viendo cómo vamos avanzando y chicos aquí nos van ayudando también con nuestras minas de cristales poco a poco mientras ayudamos a los compañeros también a subir aquí entonces bueno aquí en la guerra explora cinco mil bloques con neblina en el mapa que tenemos listo por aquí aquí también dar y recibir una llavecita y aceleradores y una llavecita y aceleradores al principio que nos va a estar ayudando bastante no porque ya estamos listo aquí seguimos nosotros avanzando por esta parte vamos a ver hasta dónde llegamos creo que hasta aquí y ya de aquí chicos esto se hace súper difícil para seguir avanzando para esta parte ok esta parte es la más importante porque esto nos va a ayudar a ir más rápido con la academia entonces ahí vamos viendo vamos a ver si nos han ayudado por aquí 22 de 30 listo chicos yo creo que ya ahí podemos mejorar la mina de cristales a su nivel máximo sin tener que estar lamentando los de gastar todos esos aceleradores ok la verdad nos da un poco igual gastarnos todos esos aceleradores ya que no podemos hacer prácticamente que absolutamente nada miren todo lo que nos vamos a gastar aquí un millón 200 de cada recurso por dos días ok lo ponemos de una vez y ya podemos olvidarnos en dos días de la mina de cristales si está al nivel 25 entonces ahí es muy importante que vaya subiendo la mina de cristales poco a poco y aquí ya nosotros debemos ir avanzando fíjense aquí también vamos avanzando ahí se va bajando lo que tenemos con los cristales ok bueno vamos a ver si podemos llegar a esto y pasar para estos lados que estos chicos es sumamente importante que lo tengamos en la mira ok vamos a ver si podemos creo que no pero vamos a probarlo ok vamos a esperar un poquito ahí que vayan ayudándonos aquí tampoco podemos estar saliéndonos de la línea ok aquí ya no venimos y aquí estamos viendo a bueno aquí tenemos 50 mil más de cristales que tenemos aquí por supuesto que este cofre de plata que tenemos y bueno vamos avanzando poco a poco ok entonces listo vamos a ver si podemos seguir adelante si si podemos seguir adelante pero debemos mejorar ya el centro de investigación a nivel 16 entonces si nos restringiríamos un poquito y este claro podríamos este mejorar un poco más pero ya tendríamos que esperar los compañeros para que nos estén ayudando chicos ese ha sido el comienzo de nuestro kbk muchas gracias por estar ahí muchas gracias por ver cada uno de los eventos que tenemos nosotros por aquí en cada vídeo muchas gracias chicos por estar ahí nos vemos cuídense chao chao nos vemos ¡Suscríbete!